Mi nombre es Natalia España de la Comunados de Medellín y quiero hacerle una invitación a los jóvenes a que hagan parte del Comité de Participación Comunitaria en Salud, COPACOS. Si vos es un joven que te gusta ayudar, que te gusta apoyar a la comunidad, pero no sabes por dónde empezar, esta es la oportunidad para que hagas parte de este proceso. Tú puedes desde acá hacer difusión con tu comunidad, puedes gestionar, puedes articular entidades, puedes promover la participación que es tan importante. ¡Cuenta con vos!